Hola a todos aquí estamos con un video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos en un video de Clash Royale Compañeros así es como estarán viendo Pues estamos en Clash Royale aquí en este Maravilloso Juego no de De estrategia Para celular para Android pero bueno gente Pues como ven mi cofre del clan Esta al 10 de 10 gente Y hay 48 personas ya que Expulsa algunas cuantas inactivas Y como ven gente osea Super bien el cofre Y a ver cuidado con esto que esta un poco Bugueada Bueno como ven Aquí se ve que todos han aportado Coronas y eso me alegra Aquí solamente son los que no han aportado ya que son los nuevos del clan Y pues el Tabawi no que no aporta Ni una corona pero yo se que ese vato es muy activo Pero bueno gente que básicamente Esta en 10 de 10 así que yo creo que el día de hoy vamos a abrir El cofre Este cofrecillo tan cool que tenemos Por aquí a ver si nos sale nuestra Primera legendaria que estaría bastante bien Voy a pedir algunos cuantos golems Pero bueno gente vamos a proceder Con este cofre hermoso del clan Así que vamos a ver gente Vamos a ver Ok 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 Ahí las 1600 moneditas Bastante bien Ok especial está muy bien Más especiales Perfecto Más especiales Nice 66 esqueletos 66 esqueletos Ok creo que fueron todas las especiales Oh no me faltan las épicas Wey Fuck 3 esqueletos gigantes Bueno ya tenemos el esqueleto gigante Al nivel 3 Men No me ha salido ni una legendaria Men y llevo jugando este videojuego Un montón de tiempo men Y no me ha salido una legendaria Y también quería grabar el desafío de la bandida Hace poco Pero no pude Ya que pues La verdad pues No me dio tiempo Y no tuve oportunidad para grabarlo Me hubiera mucho gustado Me hubiera gustado mucho Digo Grabar ese desafío Pero bueno no importa Voy a jugar una partidilla O dos de De esto Ok este Vale vale Nosotros hay que tener mucho cuidado Este men Me lanzó aquí unos Duendecillos bastante cool Le voy a aventar a un príncipe Por qué no Y pues que me defienda Al maguito Ok a ver Creo que si tiramos Estas flechitas por aquí Oh No mierda Alcanzo a dar la La bola de fuego del mago Bueno voy a esperar a A Bueno a que se me llene otra vez La barra del elixir Eh Creo que este men Me va a tirar descarga Así o si Así que Uh Que mala tiró En la descarguilla Bueno voy a hacer esto Para que tanquea Los esqueletos Yo creo que Ok No Fuck Men Uff Wey se gastó Se gastó muchísimo elixir Y encima Me dejó darle unos cuantos golpes A la torre Así que Yo creo que bastante bien Se gastó más o menos Cinco de elixir Para defenderme Algo de Cuatro O sea que Ahí uno de elixir de ventaja Algo es algo Pero bueno gente Que vamos a intentar llegar A cien super likes Este por qué no El otro video de Clash Royale Llegó a A cincu A A noventa y un super likes Así que vamos a intentar Llegar a A ciento cincuenta Horas Y no Por qué no Por qué no Por qué no Bueno vamos a A defender esto Con los esbirrillos Vamos a ver si Si podemos destruir Esa torre Tesla Que nos va a joder Creo que si es la Tesla Men Ya no me acuerdo Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Ok Wey No wey Aquí no tenemos nada Para defender esto Men No Nos va a joder Demasiado Ok Ahí super viene El montapuerco O sea Ya creo que va a estar A la misma vida O sea que Pues defendimos Y aparte atacamos Con ese montapuerco Así que Uy men Aquí me va a tirar Otra vez la descarga Así que se la voy a aventar Un poco más Desviada Ok Ahí Nos ponemos unos cuantos golpes Pero aquí me va Me va a tener que tirar La Si ya Es que lo sabía Men Aquí me va a tirar esto Ok Vale No Bueno Ahí se dio Le dimos Le hicimos algo de daño A su torre Voy a tirarle una descarga Ok Voy a tirarle Este baby dragon Por aquí Vamos a intentar ganarla Aunque no sea Con 10 coronas Pero bueno Vamos a hacer algunas 10 coronas Fuck Me quedo con mi vida Con 3 coronas Men Típicas 10 coronas Ok Ese va a ser torre Gente What Ok Mucho cuidado Con esto Que aquí Este Se nos puede Ir Par de chavales A ver Tener cuidado Con esto Ok Eso va a ser torre Yo lo sé Yo lo sé Ustedes lo saben Chicos Unas flechitas Creo Bueno Igual O sea Nos van a dar tiempo extra Si o si Así que Hay que intentar Si eso va a ser torre Gente Y ganamos la partida Con una corona Bueno Con una corona Si Pero igual O sea Bastante bien Así que pues Nice Gente Perfecto Perfecto Bastante bien Eh What ¿Por qué tiró la bola de fuego men? What the fuck Se va a comer muchísimo daño Oh Aquí me tiene que tirar algo Si o si men Oh Me tiró un peca men Ok Eso va a ser torre gente Perfecto Que es torre Vamos a intentar tirarle Bueno No Es que no 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 Uy Casi Pensé que me iba a comer daño Con esa Ok Pues aquí vamos a tirarle esto Y vamos a intentar hacer tres coronas ¿Verdad? ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no chavos? Oh Me comí mucho daño con eso Eh What the fuck Men Ok Esa descarga yo creo que Tuvo de más Eh De verdad Pero bueno Oh Tiró un golem We Tiró un golem Para tanquear Para defenderme Men O sea What What the fuck Oh Me tiró la bola de fuego Ok Ahí yo creo que está bastante jodido Eh Ok Con esto le podemos defender perfectamente Eh Igual yo creo que ya vamos a ganar por Por la cuestión de que Bueno Estaría bien que me tire la torre Eso no lo voy a defender gente Porque quiero hacerme Y ahora es cuando me mata Men ¿Sabes? We Casi me tira la La torre Ok Aquí es cuando me remonta Men Y pierdo we La partida Por Por tonto polla Miren Ahí ya es un tiempo extra Así que mucho cuidado Con este carnal Que todavía me la Me la puede liar parda Ok Esto ya no me lo voy a poder defender Eh Ok Vamos a tirarle Estos esbirros por aquí Eh Creo que me va a tirar La bola de fuego Si no me equivoco Eh Vamos a tirarle Descarga por aquí What No me No 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 One Puto Puto Eric Reca We Está No Está haciendo mucho tiempo What the fuck Ok Esto ya Tiene que ser partida Men O sea Con unas flechitas Ok Dale un golpe Por favor Monta puercos Ahí 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 Perfecto No Y no lo matamos What No me jodas Me va a remontar esto We Fuck No Y no le Una descarga Dime que si Ay GG Erick GG Carnal Tiene 2000 coronillas Es bastante bueno Así que Bien jugado Buena partida Este video llega sin super likes En el siguiente video Subimos A arena 8 Va En el siguiente video Así que pues ya Nada chicos Espero que les haya gustado Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Síguenme en twitter Arroba super recans Y entren al clan Recansados amigos Dios Bye bye